Los artistas siempre se encuentran bajo la atención de los medios y de sus seguidores, pero por el lado de lo malo, también están a la vista de quienes quieren apoderarse de sus bienes. Y de esto ha sido testigo el artista internacional Miguel Bosé quien hace poco vio como su vida estuvo en peligro por un asalto en México. El cantante rompió el silencio sobre la noticia que trascendió en la tarde del domingo 20 de agosto. El mismo intérprete español fue el encargado de confirmar hace unos días que durante una noche un comando armado, conformado por 10 sujetos aproximadamente, irrumpió en su domicilio en la Ciudad de México. Pero él no fue la única víctima de este asalto. Y es que el artista encargado de interpretar clásicos pop en español como Amante Bandido, Si tú no vuelves o Morena mía, además informó que fue atado junto a sus hijos y personal doméstico por más de dos horas. Un momento lleno de terror para la familia del ibérico que no podía dejarse pasar tranquilamente, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia que tiene el artista en el mundo. El reconocido cantante español vivió momentos de angustia en su hogar en Ciudad de México. Según revelaciones del presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, un grupo de individuos, armados y encapuchados, ingresó a la vivienda del artista mientras él se encontraba con sus hijos. El asalto ocurrió alrededor de las ocho y media de la noche, cuando Bosé estaba en la sala de su casa y sus hijos se encontraban en la parte superior del inmueble. Los ladrones exigieron dinero y objetos de valor, encerrando al cantante, a sus hijos y a los trabajadores presentes en una habitación mientras perpetraban el robo. Los asaltantes también utilizaron al chofer de Bosé para escapar y lo obligaron a conducir uno de los vehículos del cantante para abandonar el vecindario, que estaba dotado de amplias medidas de seguridad. Posteriormente, el vehículo, una furgoneta azul, apareció entre la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Álvaro Obregón en Ciudad de México. Ante esto, Bosé decidió no dar declaraciones a la prensa, pero sí se animó a publicar un comunicado en su Instagram, donde agradeció el apoyo brindado. Además, señaló que no piensa irse del país. Queridos amigos míos, el viernes por la noche un comando de 10 sujetos armados irrumpió en mi domicilio. Nos asaltaron, nos tuvieron atados a mis hijos, al personal de la casa y a mí durante más de dos horas, inició el comunicado de Miguel Bosé. Aunque el cantante y actor no quiso entrar en detalles sobre los bienes materiales que le fueron robados, aseguró que se llevaron todo, incluyendo un vehículo, como había trascendido en diversos medios de comunicación y redes sociales. Indicando además que todos se encuentran bien y calificó a sus hijos como dos valientes por todo lo que tuvieron que aguantar. Con respecto a las versiones que diversas personalidades en el mundo del espectáculo mexicano, como Gustavo Adolfo Infante, habían manejado, Miguel Bosé aseguró que la de él es la única que importa. Se están diciendo cosas que no son ciertas, como habitualmente gustan, comentó sobre esto. Además, el cantante español negó una información que se viralizó en redes sociales, su salida del país. Ante esto, en el mismo comunicado especificó que continuará radicando en el país azteca, pues lo considera el más hospitalario del planeta. Diciendo además que se quedará para hacer frente a lo que sea.